Bueno, vamos a ponerle de comer a los chiquirini, para que veáis como le tiran al brócoli. Como para decir que no le gusta. El brócoli es una de las verduras que tenéis que incluir en la dieta de vuestro bicho, tiene un montón de nutrientes, como veis les encanta, aparte los hidrata, es una de las semillas que tiene más nutrientes y aporta más humedad, si no lo veréis en la gestión de vuestro bicho. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo tranquilito, que se acabe en el cuenco, porque de aquí a media orilla el cuenco está listo y tiene los dos unas barriguitas que parece que se han comido una tortuga, así que vamos a dejarlo tranquilillo para que almuerzen relajados. Venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.